Hoy no es el día de los enamorados Es un regalo Un regalito Libby porque estoy in love contigo Mira me falta la otra parte del corazón Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Vlog Retos Divertidos Vosotros os preguntaréis Chiqui, que estás tramando porque estás solo Y eso significa algo bueno o algo malo Travesura o regalito Hoy le voy a dar a Libby los regalitos de San Valentín Y diréis, pero chiquisito todavía no es San Valentín ¿Ya? Pero es que quiero que tengáis ideas para que hagáis buenos regalitos el día de los enamorados Y os digo una cosa, si estáis enamorados Cualquier día es bueno para dar un regalo al amor de tu vida Ay, el amor Así que vamos a buscar a Libby a ver qué está haciendo Libby ¿Dónde está la Libby? Oye, oye, ¿qué hace ahí en el body boy? ¿Qué hace en el body boy? ¿Ejercicio? ¿Eh? ¿Qué ejercicio? Mira la barriga que tengo y me duele ya todo Me duele todo mi cuerpo A ver, pero una pregunta ¿Qué estás? ¿Muy cómoda ahí en la pelota? Muy cómoda La verdad es que esta pelota me está salvando un poco la vida Libby, a que tú no sabes qué día no es hoy Hoy no es el día de los enamorados ¿Es un regalo? Un regalito Libby porque estoy in love contigo Mira, me falta la otra parte del corazón Estoy in love contigo Bueno, contigo y con Candela Mira, Candela me está dando ya unas pataditas Que no veas Pues esa es que está nerviosa porque mira Oh, un regalito Un regalito de San Valentín, Libby Bueno, ¿y esto por qué? Porque Shane me ha puesto un reto De que elija los mejores regalos de San Valentín Para el amor de tu vida ¿Un reto? ¿De Shane? Sí Pues entonces seguro que me gusta ¿Lo abro? Sí Mira lo que abrí aquí Por cierto, si os gusta algún regalo De los que le voy a dar a Libby En la descripción del vídeo os dejo el enlace Andá, andá Bueno, aquí he hecho código de cuento Que tenemos código de cuento en Shane Sí, sí, sí El 15% que siempre os lo digo Para que os ahorréis un dinerito curioso Así que bueno, ya no me voy a esperar más Que estoy deseando ver Curioso es ese regalito que tienes ahí Qué bonita la caja rosa ¿Te gusta? ¿Te gusta? De osos amorosos Ya la caja es bonita Ya la caja es bonita Mira, mira, pero has visto que es un oso amoroso rosa la cara Qué mono, ¿no? ¿Eh? Qué bonito ¿Y qué tiene esta caja en su interior? Chán, chán, chán Mira, si es que con la barriga no puedo ni acercarme En serio, es que estoy súper incómoda Bueno, a ver, por cierto Hay muchas preguntándome de cuánto estoy, de cuánto estoy Pues estoy de 31 semanas Lo que quiere decir 7 meses y algo, ¿vale? O sea que en 2 meses y poco Sí, ya, ya Ya Acabó embarazo y ya tenemos aquí a Candelita ¿Qué habrá dentro? Vamos a ver ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Esto es un pack Sí, mira Pero no sé de qué todavía Vamos a ver Mira, tócalo ¡Oh, súper suavito! Es una libreta, será una libreta ¡Ay, qué chulo! ¡Caíste! ¡Una marita de sombras! ¿A que te creía que era una libreta? Un diario Oye, qué bonitos los colores Mira, mira Mira qué colores más bonitos con brilli Y me gusta que cada sombra Está dentro de una carita de oso ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Qué cosa más mona, chiqui! ¿Te gusta? Sí, pero quiero saber qué es lo demás A ver, este por ejemplo Este es como una carterita, mira Sí, parece una carterita ¡Qué chulada, no! Y dentro tiene A ver ¡Barras de labios! ¡Mira! ¡Barritas de labios! Libby, no me digas que no es un regalo original Para el Día de los Enamorados Sí, 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 qué más tenemos Espérate, espérate ¿Qué es esto? A ver, mira Cocoro está por ahí investigando Voy a abrir por debajo ¡Ah, vale! Este es para los polvos Sí Mira, sí, para los polvos ¡Ay, qué chulo! Como una borla Sí, una borla ¡Qué bonito! Y también parece de peluche Como osos amorosos Sí ¿Vale? La verdad es que es muy bonito ¿Por aquí qué más? Mira, por aquí abajo Abajo hay más cosas Abajo hay más cosas ¡No! ¿Lo ves? ¡No! ¡No, doble! ¡Y más cositas! ¡Más cositas! A ver, a ver, a ver Más cositas Vamos a ver A ver Este es ¡Ah, colorete! Anda, qué bonito, ¿eh? Oye, qué mono ¡Qué mono! Este otro colorete contorno Otro colorete Y este ¡Un espejito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espejito! ¡Qué mono! ¡Qué monada! ¿Pero has dicho qué monada? ¡Qué monada! En serio ¡Qué pack! ¡Qué pack tan bonito! A ver, ¿este qué es? Porque aquí hay más ¿Aquí más? Sí, este pone Eyeliner Un Eyeliner Ah, un Eyeliner Eyeliner Mira que también es de peluche ¿En serio? ¡No! ¡Qué cosa más graciosa! ¡Por favor! ¡Qué bonito! Eyeliner de peluche Mira, mira, mira ¡Ah, es así como blanco! ¡Ah, es así como blanco! ¡Ah, es así como blanco, ¿no? Ok Mira, es blanco ¡Oh, blanco! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué cosa más graciosa! ¡Oh, qué bonito! A ver, pintate Quiero ver el color Sí, tiene que ser verde Verde ¡Oh, qué original! ¡Mira qué chulo! ¡Me ha encantado, chiqui! Espérate que te voy a dar hasta un abrazo ¡Por favor! Que hoy ni es el día de los enamorados ¡Ni nada! ¿A qué se debe esto? Porque Libby No hace falta que sea el día de los enamorados Para tener un detalle Con el amor de tu vida ¡Oh, qué bonito! Pero Libby Aquí no acaba la cosa ¿Cómo que no? Que hay más ¿Cómo que hay más? Mira, algo más Como Esto A ver Y pesa, ¿eh? Pesa bastante Sí, que pesa Vamos a abrirlo, venga ¿Qué es esto? A ver También es de los osos amorosos Libby, porque es que hay que estar enamorados Y los osos amorosos siempre están enamorados Claro, como es un reto de San Valentín, ¿no? Todos esos osos amorosos Son muy de San Valentín ¿Y esto qué es? ¡Chan, chan, chan! A ver ¡Guau! Pesa, ¿eh? Sí A ver Vas a flipar Estos son Fundas Fundas de almohada Fundas de almohada ¡Ay, qué cosa tan mona! Mira Mira qué mona Anda, para la cama de Candela Mira qué mona Que le estamos reformando la habitación ¿Qué? Mira, mira ¿Cómo crees que puede quedar esta colcha en la cama de Candela? Pues creo que es monísima porque la habitación va a ir rosa ¡Qué bonita! ¡Qué bonito, eh! Es que está guay porque tiene por una cara un dibujo y por la otra cara otro Sí Está muy chulo Muy guapo, ¿eh? Espérate, quiero ver la funda Mira, la funda es súper chulo Oye, cuando esté la habitación lista os la enseñaremos Sí, sí, sí La verdad Estamos todavía de reformas Sí Poquito a poco Súper cookie Mira, mira, que tiene doble cara también ¿Qué tal? Por un lado es como este Sí Con muchos ositos Y por el otro es rosita, mirad ¡Oh! Qué monada, mira Mira qué bonita Qué bonito Oye, es preciosa, es preciosa Qué bonito Para la cama, qué chula Es como funda nórdica Sí, creo que es una funda nórdica, ¿eh? Oye, está preciosa Sí Anda, qué bonita Pues este regalo ya no es para mí, es para Candela Porque también estás enamorado, ¿verdad? Sí, estoy in love con Candela Hombre, hombre Porque Libby, el día de los enamorados no es solamente el día del novio o la novia Es el día de la amistad Pues sí, pues sí Venga ¡Ja, ja, ja! Que estás mirando para allá, ¿no? Que estás buscándome, ¿no? ¡Me he visto que tiene aquí otro! Que estás buscando, ¿no? Venga, pues este, venga, este ¡Ja, ja, ja, ja! A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues no tengo ni idea High Curler Pues creo que te puede gustar ¡Anda, ya sé lo que es! ¿Qué es lo que es? ¡Para hacerme rizos! Pues sí Señor, qué suerte tienen algunos Con lo que te gusta de un rizo ¡Uy! Mira que tiene el peine y todo Con su peine Mira, un peine Trae una, mira Como el cargador, ¿no? Una pinza Mira Sí, ole Un cable, cargador Otra pinza Mira Anda que no, está muy bien, ¿eh? ¿Otra pinza? Las instrucciones Importantes Y bueno, mira Vamos a ver la máquina, ¿no? Mira que tiene como una fundita, ¿eh? Que también Está muy bien, ¿eh? A ver cómo es ¡Ay, que es rosa! Que en la caja lo he visto celeste Y es rosa Que se ha acordado De saber el color ¡Hombre! Bueno, es rosa y gris Sí, sí Qué chulo Mira, mira A ver, esto da como vuelta Tienes que meter como aquí un mechón Sí, sí, sí Metes aquí un mechón Y da vueltas Y se calienta No sé si tendrá pita Sí, sí, tiene batería Tiene un poco de batería Tiene un poco de batería Lo podríamos medio probar Mira, esta es la temperatura Bueno, vamos a probar Venga, eso hay que poner la temperatura Sí El tiempo Mira, ahí está cogiendo el pelo Mira Uy Uy Está pitando ¿Es un temporizador? Sí Vale, pues vamos a esperar A ver Oye, qué chulo Oye, el temporizador me gusta Hombre, así no tiene percance Ya, ya, ha hecho pipí A ver Oye, oye Bueno, algo otra Mira, mira, mira Sí, 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 sí Mira, mira, mira Está guapísima Mira, mira, mira El tirabuzón que te acabas de hacer Mira, lo que me voy a entretener yo Qué chula ¿Qué te gusta o qué? Mucho, mucho, mucho Me gusta muchísimo Y esto lo venden en Shane Sí, en Shane Oye Es recargable, vamos Está súper chulo Está muy chula, la verdad Me ha gustado Súper portátil Está muy chula Aquí tienes Otro regalito más ¡Guau! Otro regalito ¡Cian, chan, chan! Oye, muchas gracias De verdad, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué es esto? ¿Una bufanda? Abrigadito es A ver Ah, sí, es una bufanda ¡Uy, qué suavita! ¿Y qué? ¿Te gustan los colores o qué? Me encanta, chiqui Además Ya estoy pensando Con qué look me la voy a poner No No Sí, porque tengo un vestido ahí Gris Que creo que me viene súper chulo ¡Uy, qué calentita! Mira, de osos amorosos también ¿Qué, te han gustado los regalitos? Pues la verdad es que sí Me han gustado mucho Bueno, pues ahí tenéis ideas Para enamorar al amor de vuestra vida Bueno, pues muchas gracias De verdad Y gracias a todos Por ser cómplices de Chiqui Siempre Cuando me haces regalitos Y os recordamos Que todos los enlaces Los vamos a dejar en la descripción Sí, sí, lo voy a dejar Sí, sí, sí Y el código descuento Súper importante 15% con nuestro código No te lo pierdas Porque te ahorras un dinero curioso Bueno, Libby Ahora hay que hacer un día de los enamorados Para Chiqui, ¿no? Pues claro, pues claro No